La verdad que es un lujo para nosotros tenerte acá, muchas gracias Sabes que te queremos mucho mucha gente te quiere mucho pero acá Se notó ahí cuando venimos caminando que por lo menos no había ninguno de ellos que te escriben cosas barbaridades No te trabaron la caída La verdad es que tenerte acá es como tener muchas identidades, muchas juventudes reunidas en tu música y en tu vida Si hay algo que se te reconoce no solo en este espacio sino también en muchos otros desde que te conocemos es la vida tuya como una vida coherente Con Mercedes siempre hablábamos de que de que uno tenía éxito realmente si podía ir a tocar y ser un personaje que podía tocar o debatir o mostrar algo en las universidades del mundo Por eso ella siempre me incitó a visitar las universidades y yo más estoy en un plan en un plan de de ir mucho más a las universidades porque la gente que está ahí es como de otra generación y hay un punto de contacto que es muy importante para no abordarlo Pero igual sea en las universidades sea en un barrio en el predio de Cosquín en Alemania en el exilio en Estados Unidos en aquella primera guitarra que te compraste cuando eras chiquito siempre uno tiene la sensación cuando está frente a vos que está siempre siempre a la misma persona siempre sos el mismo si habría tres palabras la vida, la música y los derechos humanos son algo que te atraviesan y quizás es eso una de las razones por las que te queremos tanto por lo que haces en la música pero también por cómo sos Sí, porque no solamente compuse canciones sino que no me resbalan ciertas cosas que son muy importantes para todo ¿Qué no te resbala? Qué sé yo como para decirte algo la gente no sabe que acá se creó un último instrumento creado en Argentina que se llama Sacha Guitarra nadie sabe eso La Sacha Guitarra ¿viste que nadie lo sabe? No La Sacha Guitarra es un instrumento que tiene sonido de mandolín y violín a la misma vez lo creó un músico que se llama El Pío Herrera que vive en Atamiski a 120 kilómetros de Santiago del Estero hace mucho tiempo y me acuerdo que ya en el año 87 que yo grabé mi disco Semillas del Corazón ¡Qué disco maravilloso! Lo invité lo invité para que le dije bueno yo te doy un track de los 12 tracks o 13 tracks que tiene el disco yo te doy uno para que vos vengas y lo uses tocando ese instrumento ¿no? que está expuesto en algunas universidades y acá los argentinos no lo conocen ¿qué otra cosa no? siempre tenemos una comunicación ¿no? y es bueno informar respecto a un instrumento creado en la Argentina porque no es ni una guitarra no es ni un mandolín no es ni un violín es un instrumento que se llama Sacha Guitarra Guitarra del Monte entonces está compuesta por un tiene un agujero que es el del sonido donde tiene 5 cuerdas 4 están afinadas con el mandolín y el pidio se pone una púa como se pone Joan Baez para tocar country se pone una púa y toca clink, 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 clink sonido de mandolín y acá en este dedo tiene un arquito chiquito hecho con cerda de caballo donde por supuesto que tiene al lado de ese agujero del sonido tiene un agujerito chiquito donde él pasa un arquito chiquitito y la última cuerda la raspa como un violín y tiene sonido de violín lo importante es cuando mezcla los dos sonidos que tiene que tocar este dedo y este a la misma vez es una cosa tremenda y ayer me mandó una foto de un instrumento que es el mismo instrumento con 3 diapasones y uno yo me acordaba por ejemplo que cuando salió el guitarrista de Led Zeppelin Grosso guitarrista Grosso guitarrista Grosso grupo Grosso cantón nunca lo dejamos de escuchar que nunca lo hemos dejado de escuchar por supuesto y que si más son 10 años más grande que yo más o menos que si ellos mañana deciden juntarse llenan cualquier estadio en el mundo digamos bueno yo me acuerdo de cuando salió Robert Plank que era el guitarrista con una guitarra de doble mango dije que genialidad bueno el pibe arriba tiene una guitarra una sacha guitarra con tres manos mezcla de rockero rural y folclorista urbano un juglar experto en el mapa musical argentino artesano de un puñado de himnos coherencia hecha vida y canción yo te escucho hablar y esa pasión con la que escribí dando cátedra de instrumento música y vida este es el mismo rostro la misma sonrisa que cuando uno te ve frente a 40 mil personas y también es imposible no verte a los ojos este a lo largo de los años creo que para mí son los últimos treinta y pico de años y no ligarte al rostro de Mercedes al rostro de eso es hacia la persona sí totalmente yo tengo el gran honor de que Mercedes me haya elegido como uno de sus amigos o sea tuve la suerte de que ella me haya elegido como amigo porque yo he aprendido mucho de ella muy ligados muchas veces a la política y a los derechos humanos porque las madres han estado al lado tuyo y al lado de muy ligados a ciertos políticos que son la parte más el ala más sensible de la política porque no estamos ligados a todos los políticos no de ninguna manera porque yo no no los conozco y sé que muchos políticos son corruptos y yo no estoy ligado a ellos yo estoy ligado estamos siempre estamos ligados tratamos de estar ligados a políticos que vienen bien digamos para no manchar lo nuestro porque lo nuestro no es una imposición digamos yo te ofrezco una cosa que estoy realizando si a vos no te gusta no lo compras digamos esa sería la relación comercial digamos amén a todo lo demás porque vos cuando vos decís que me mirás a los ojos y ves a Mercedes ves la vida es porque también nosotros consideramos que componer canciones no es solamente el hecho de componer una canción con letra y música sino que tiene que tener alma y el alma se realiza y se hace con esas cosas como la del Pío Herrera como descubrir como descubría ahora un chico en Cochabamba que tiene 8 años es ciego y toca el piano que es un genio entonces lo estoy ya buscando como para que venga acá a Argentina a hacer un programa para Canal Encuentro para moverlo para que sea siempre un genio digamos que no sea un genio ahora a los 8 años sino que termine siendo como un Stevie Wonder que termine siendo como un Ray Charles la ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño a veces somos nuestros enemigos ensuciamos las rutas y los ríos matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo por el camino andado que pasó hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida muchas veces en los ámbitos militantes cuando se refiere a León Gieco dice la música de León está ligada a procesos transformadores por eso se lo asocia a la política más no a lo político ¿crees que tu música y toda tu vida ha incidido en procesos de transformación? yo no creo que las canciones cambien nada pero si acompañan toda la movilidad toda la militancia son canciones de militantes totalmente yo nunca fui un militante por ejemplo nunca milité en ningún partido político nunca me inscribí en un partido político no tenía la necesidad digamos yo lo veía desde otro punto de vista lo veía desde el punto de vista del artista que nuestra única militancia en realidad es una cosa que es un lugar es una caja de protección cuadrada que se llama escenario el escenario muchos hablan de la canción que componés con las canciones con los artistas que te relacionás las cosas que estás haciendo pero nadie habla de ese momento que es el escenario el escenario es como realmente la militancia digamos esa es la cuestión si yo no hubiese sido músico o no hubiese compuesto canciones estaría siendo escenario actuando de actor estaría dibujando en un escenario el escenario es un atractivo así fundamental para nosotros se curte una adrenalina antes de subir a un escenario que no sé cómo explicarla no se puede explicar no se puede explicar pero te aseguro que después de ahí echa la actuación cuando bajás tenés mil ideas nuevas mil conceptos nuevos y mil posibilidades de componer canciones por la paz solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pita fuerte toda la pobre inocencia de la gente y pita fuerte y pita fuerte no se puede supports a tu música, no solamente la memoria, y tu marcha muy cercana siempre a los derechos humanos. Sí. Lo que pasa es que eso me tocó desde el comienzo. O sea, mis primeros amigos son desaparecidos. El otro día tuve el honor de recibir el Gardel a la trayectoria y tenía tanta gente que agradecer, profesionales con los cuales yo he trabajado, que hubiese sido imposible enumerarlos a todos. Solo marqué esa presencia de mis primeros amigos en Buenos Aires, que son Graciela Alberti, Carlos García y Jimmy Murphy, que eran mis primeros amigos, fueron mis primeros amigos que me hicieron creer que yo podía estar bien en el escenario, que yo podía tener éxito, que yo podía componer canciones. Creer en vos mismo. Claro. Exactamente, de creer en mí mismo. Y fueron muy importantes. Son tres chicos desaparecidos. El otro día, por ejemplo, hice un programa de televisión conmemorando lo de Cabalango, de hijos. Porque yo tuve mucho que ver con la comunión de hijos que se hizo en Cabalango hace unos años atrás. Y ahí me encontré con el hijo de Juan Carlos García. Yo no sabía que él tenía un hijo. Y me decía, sí, mi mamá zafó y yo estaba dentro de ella. Y puse una foto justo, qué casualidad, justo en el árbol que yo usé para sacarme la foto para el disco El Desembarco, en la ex ESMA, ahora Espacio de la Memoria. Salí a hablar por teléfono porque no daba la señal ahí, porque estamos haciendo ahora en el Haroldo Conti una velada muy hermosa que va a tener mucha repercusión, que se llama Arte por la Paz, con Raúl Porchetto y avalado por Estela Carlotto y las abuelas. Entonces, me llamaron por teléfono, salí al patio a hablar y vi la foto de todos ellos, el casamiento de Jimmy con Graciela. Y dije, bueno, estamos todos acá, ¿no? Eso que vos decís de los derechos humanos me tocó desde el comienzo. Por eso, también mi primer canción, Quieras como quieras, es una canción política. Habla del Mendozazo, de la revuelta popular que hubo el Mendoza, en el año 72. Después del Cordobazo, después del Rosariazo, hubo el Mendozazo, donde mataron a ocho mendocinos y los militares represores, tiñeron de rojo una manifestación de maestras vestidas de blanco, como el Guardapolo. Yo ahí pensé que estos podían ser pichones de genocidas, ¿no? Lo intuí, digamos. Si pasa esto en este momento, ¿qué nos espera, no? Y bueno, nos esperó. Nos esperó, la verdad, nos esperó una cosa mucho más problemática, mucho más fundamental, que fue el genocidio y la dictadura militar. Cuando cantás y cuando hablás, se respira sinceridad, León. Así que... Es que no tengo otra cosa que decir, ¿viste? Yo soy aquí, con vos, soy el mismo que se va a encontrar con mi mujer esta noche, el mismo que va a presentar la película El Blu de los Plomos esta tarde. El Blu de los Plomos. Y si me invitas a ver una película, vamos, ahora sí la vemos, ¿viste? No, y el mismo que hace 20 años en una radio comunitaria de Buenos Aires le dio un gran abrazo a un amigo mío que te adoraba y que ya no está en este mundo y que lo tengo muy presente ahora. Muy bueno. Yo, a la gente que me viene a Pirma Autógrafo, una foto, los consiguieron son mis clientes. Y los clientes tienen que tener una alfombra roja, digamos, ¿no? O sea, yo no... A mí no me molestan esas cosas. A mí las cosas que me molestan son cosas que nos molestan a todos, o a la mayoría, por lo menos. Feliz de tenerte acá en la Universidad de Quilmes. Muy bienvenido. Gracias, 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 muy bienvenido.